El hijo del gobernador debe denunciar ante las autoridades correspondientes y fue víctima de un levantón, afirmó el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Que ponga una denuncia como han estado pidiendo ellos a la ciudadanía que denuncie ante las autoridades pertinentes para que los asuntos no queden impunes. El gobernador debe de pedirle a su hijo que levante una denuncia para que se haga una averiguación y para que sea el ejemplo para miles de michoacanos que son víctimas de la delincuencia y que esto no pueda quedar en la impunidad. Por su parte la diputada Selene Vázquez a la Torre dijo que detrás de las amenazas y acciones contra el mandatario estatal y su familia hay una exigencia del crimen organizado de cumplir con los supuestos acuerdos que el PRI en su momento hizo durante procesos electorales y consideró que la declaración del gobernante generó especulaciones. Ya había dicho alguna vez que tenía amenazas de muerte y no lo dudo, no lo dudo, la verdad es que el crimen organizado rebasó todas las instituciones, se puso por encima de todo mundo y los partidos políticos, particularmente el PRI se plegó a ellos. Entonces quizá estaban exigiendo lo que ellos sentían que les correspondía por los acuerdos que hayan tenido, pero la verdad es que se presta más especulación. Otra vez, una declaración del gobernador genera especulación, en vez de dar certidumbre genera especulación, pero lo que yo veo es que el comisionado tiene contra la pared al gobernador. Alfonso Martínez se refirió al chequeo médico que se realizará a Vallejo Figueroa, sostuvo estarán en la espera de que comunique la decisión al legislativo sobre si se retira o permanece al frente de la administración estatal. Nosotros esperamos que le vaya muy bien en esa revisión, que el gobernador pueda seguir, porque sería nuevamente lamentable otra interrupción en nuestro estado, y a lo mejor no conocer su estado de salud, sino simplemente como él mismo lo anunció, si puede continuar o no puede continuar en base a lo que le digan los médicos. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa se ha ausentado en dos ocasiones del estado, por razones de salud. De sugerirle a los médicos reposo, esta sería la tercera ocasión en que deja en manos del Congreso local la designación de un interino.